Bebé, ¿qué? Pues... No, que muy chaval, ¿verdad? ¿Listo? Ustedes también vieron a ese pájaro volador aquí cerca de mi, leo Aquí por donde se me ha quemado las castillas, leo Por ahí andaba un pajarito, leo Era una bicha, leo, voladora, a ver La más rica que yo tenía desde el corazón Yo no le voy a cantar sin razón Pero sabe que mi valoración es la mejor Bebé, usted sabe qué fue, vamos a hacerlo una, dos y tres veces hasta que a nosotros nos falte El condón color caramelo Usándolo desde cero Abriéndolo, siendo sincero, yo no puedo Bebé, qué rico Haciéndolo tan rico que conmigo Usted se fue haciendo el stripo ¿Quieres ser stripper? Vamos a ver si ustedes tienen los mismos billetes que eran para mí Haciéndolo viral por ahí Pero ¿saben qué? Vamos a fumarnos Un gel, un gel, un gel Vamos a fumarnos el beat Vamos a hacerle el beat Vamos a fumarnos el beat Fumándome el beat Fumándome el beat Ella quiere ser la más Viral por ahí Pero por a mí No ha pasado Tenga cuidado Mucho cuidado Que los videos míos Yo no los he olvidado Mucho menos subido ¿Sabes qué? Cuidado conmigo Mucho cuidado Bebé, qué fue, se le ha ido todo de lado En sus manos Ya no la tengo cachada Tenga cuidado Watch out Be careful Baby I'm still for you I'm loving you I am The new guy To steal me I'm still using The new iPhone for you I'm sorry But I don't like iPhone I know I got something But I'm Not too tired To you No Drop it to I don't Wanna Say Before I leave But I gotta tell you You are here with me I wanna tell you Before I leave You are here with me Haciéndole música tan viral Que era para mí Mi bebecita ya no tiene mafia Que era hacer de la singenda sombra Invecia Bebé Que fue Haciéndolo muy tragadito Que contigo Yo me siento el más bonito Bebé Haciéndolo que fue Uno, dos y tres Mi bebé Ella es la única desde ayer ¿Saben qué? Conmigo se fue Conmigo se fue El milagre desde acá Tú Te ando Le sincero a él Yo siendo el otro Que conmigo se fue Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque estaba contigo Perreando y deje Me olvidé Dios mío Perdóname No sé por qué le fallé Un bebé contigo Yo estaba perreando y deje Me olvidé Dios mío Perdóname No sé por qué le fallé Piensa que estoy con otra Se pasa oleando el perfume de mi ropa Llegando penas con agua que a la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo Se retuviste hasta que el corazón se rompa 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 Ay a Lucifer Y a la más hermosa Hermosa Vamos a hacerle a esto Que no digan nada 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 Vamos a hacerle hasta que nosotros nos quede otra rosa Hacerle tanto, tanto, tanto Que quiero conseguir Toda la rosa Toda la mía hermosa Quiero que me sigan solo mujeres Lo que yo sigo Nada No. Toda la dónde I gotta use it, I gotta use it, yo tengo que usar el futuro para arreglarlo, que no sea como ninguno, vamos a hacerle que no tenga más preámbulos, que tenga más que todos mis propios sentidos, sin su propio culo, vamos a hacerle tan viral este sonido que espero que no le duela. Ay papá, que se me fue, que me ahogué, tenga cuidado, pues yo vengo de la calle, yo no he mejorado, mucho menos he perdonado, tenga cuidado que mi nombre mal escribe, que está por ahí, le vamos a decir que a la bebecita le gusta, yo le gusto a las hijas de Lucifer, saben que, hija Lucifer, vamos a ver, quien es que tiene más, pues yo le voy a decir que yo solo mujeres estoy consiguiendo, saben que, antes tenía como mil, en este celular ya tengo más de mil, vamos a ver, que más puedo decir a las mujeres que, perdón por el otro, que me siguen, les quiero cantar, esta canción, perdónenme por la oración que yo la acabo de perder, esta vacancia a mi me ha gustado, esta vacancia a mi me ha parecido, tengan cuidado, que yo la amo, mi madre traba, esta bien sonado, saben que, vamos a decirle que de mi se fue, haciéndolo tan viral, bebé que fue, bebé que fue, yo sé que conmigo usted quería cantar esa canción, pero sabe que, algún día yo la he de ver, y sabe que, esto no es al revés, pero si me salva, pues le voy a decir que, el don usted se lo ha ganado, sin contarle esa pipa que tengo, en la mochila, bien asegurado, tenga cuidado, bebé, si te ves la más rica que me ha admirado, y si no le cree, es porque yo sé que allí usted ha hablado, y yo la conozco tanto, que yo por el mundo yo he pasado, viendo a las hispanas, como por mí, mal han hablado, mal han caminado, y tengan cuidado, que yo les he visto, hablándole, a los pajaritos, tengan cuidado, con las palomas, hay en ciberesprit, en ciberesprit, tengan cuidado, esas palomas, mueven la cabeza, como que si no te harán bola, tengan cuidado, ese cerebro, o tal vez, ellos no lo usan tanto, como lo creen, que ustedes, ellos abusan, si, saben que, a mi no me gusta el control, a mi me gusta el descontrol, soy el único que van a encontrar, no hay nadie mejor que yo, saben que, boom, 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 ayer, el día de ayer, yo me encontré, una knife, vamos a hacer la mirada, yo le dije que no, y al señor, que estaba ahí a la paz, yo le iba a decir, hey, esa pizza, que usted está, ahí cargándola, como el bebé, que es, esa caja, es cual, parece que era de cartón, la pizza, yo no sé, pero parecía rumbo, yo no le decía, que eso era un círculo, vamos a decirle, hey, 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 la knife, estaba ahí, era de construcción, yo lo sé, entonces, no era una opción, era obligación, yo no le dije nada, porque yo tenía mucha hambre, pero yo no lo asesiné, mucho menos jugué con él, saben que, dos atrás, tres atrás, asientos en pilas de dos pares, y ven yo, encontré a una mujer, tan preciosa, que, no paraba de verlo a él, o a la pizza, yo no le voy a hablar, pero le cante a esa muchacha, que hasta la pizza, jatiba, yo no lo sé.